Una nueva edición de la Cuenta Consumo, promovido por el Ayuntamiento de Palencia y por el Centro Comercial Palencia Abierta. Y tenemos con nosotros precisamente a la presidenta del Centro Comercial Palencia Abierta, a María José López, muy buenas, lo primero de todo. Hola, muy buenas. Y al concejal, que no presidente, en este caso de desarrollo económico del Ayuntamiento de Palencia, Urbano Revilla, lo primero de todo, muy buenas, también bienvenido. Muy buenas, muchas gracias. Esto era algo ineludible. Quiero decir, ha funcionado bien, hay que repetir, hay que seguir por esta senda, ¿no? Sí, pues la verdad es que era ineludible, efectivamente, porque las dos primeras campañas funcionaron muy, muy bien. Y además es una cosa que, bueno, a mí me hace mucha ilusión, y al alcalde también, porque lo he dicho esta mañana, es que todo el mundo está contento. Es una cosa que beneficia a los comerciantes, que beneficia a los palentinos, evidentemente, que beneficia a los que nos visitan porque no está cerrada la Cuenta Consumo a nadie. Entonces, bueno, es una cosa de estas raras que todo el mundo sale ganando, ¿no?, que es gratis para todo el mundo apuntarse. Así que, ¿cómo no lo teníamos que hacer? Sí, además, teniendo en cuenta que de lo que se trata es de apoyar al comercio, a nuestro comercio local, que lo hacemos siempre que podemos, ¿no? Pero esta campaña ha funcionado muy bien, y no solo se trata de que te ahorres un dinero, que sí, pero bueno, es también concienciar. Aquí estamos, aquí está nuestro comercio, aquí están nuestras tiendas de siempre. Oye, vete a verlas, gástate un poquito con un poco de ahorro, pero tienen muchas más cosas para después, ¿no?, también. Así que yo creo que es todo bueno, la verdad. Hombre, el comercio, vamos a decirlo así, lo respalda, ¿no? Más de 450 establecimientos, comparado con anteriores ediciones, no sé si se ha conseguido enganchar a algún nuevo establecimiento. Sí, y esperemos que esta vez se enganche más gente todavía. Todavía, claro. Sí, porque de lo que se trata es de dar a los valentinos una oferta, como Dios manda, que la mayor parte de los comercios estén. Si al fin y al cabo no les cuesta absolutamente nada, que era lo que decía el concejal, simplemente tú te bajas la aplicación y vas a dar una ventaja a tus clientes, pues qué mejor, no te cuesta nada más que el momento de inscribirte y que te den de paso desde la agencia de desarrollo local, y luego animar a tus clientes a que también ellos se bajen la aplicación, para que sean precisamente tus clientes los más beneficiados. Con eso cerramos la rueda y lo hacemos todo perfecto. Claro, si hablamos siempre, os suele decir mucho eso de que hay que ponérselo fácil a la gente, a los clientes, bueno, también en este caso hay que ponérselo fácil a los establecimientos para que esto no les suponga ni un quebradero de cabeza, ni una preocupación, sino todo lo contrario. Es que es muy fácil, y de todas formas tienen unos teléfonos que por parte de la agencia de desarrollo local y de Palencia Abierta para ayudarles en todo lo que necesiten, o sea que más fácil no lo pueden tener, alguien que les vaya dirigiendo, pero es que no lo necesitan, porque apuntarse es la cosa más sencilla del mundo, que lo hagan. Lo que hace falta es eso, que los comercios sí estén motivados para hacerlo, porque la gente lo está esperando y con muchas ganas, entonces vamos a jugar con ventaja a los que sí estemos dentro de la cuenta consumo, entonces que los demás comercios también lo hagan. Pero es verdad lo que decías, perdona, lo de que es muy fácil, porque es cierto que muchas veces el comerciante, oye, pues bastante tiene con lo suyo, ¿no?, para perder tiempo en otras cosas. Y hemos tenido la gran suerte, porque para mí es una fortuna extraordinaria, de que dos empresas de Palencia, el grupo Antena y Sonet, oye, han hecho una aplicación que es una maravilla, es sencillísima, de verdad la entiende todo el mundo, es muy fácil, muy intuitiva, y al propio comerciante le es igual de fácil. Entonces, pues bueno, ya bastantes dificultades tiene nuestro comercio para que le pongamos una más, no, vamos a intentar que sea fácil, y eso es una suerte, porque la verdad cuando iniciamos este proyecto tampoco sabíamos muy bien hasta dónde podíamos llegar y tal, pero investigando en muchas otras cosas parecidas que se han hecho por España, porque lo ha investigado Palencia Abierta y también la Agencia de Desarrollo, hemos visto de todo, y bueno, ahí hemos aprendido mucho, claro. Y al final nuestra aplicación yo creo que es de las más sencillas que existen, de hecho, nos han preguntado por ella en otros ayuntamientos, lo cual también es un orgullo para nosotros, porque eso quiere decir que ha funcionado bien. Y sí que es verdad que el comercio, afortunadamente así, pues no tiene una carga más, sino bueno, una cosita que tiene ahí que es muy sencillita y que puedes hacer un detalle a tus clientes. Bueno, afortunadamente un ejemplo, o más bien dos ejemplos de empresas de Palencia que se lo ponen fácil las administraciones para que cuenten con gente de la casa, porque responden, porque da buen resultado esta apuesta que va a suponer la inversión de 155.000 euros por parte del ayuntamiento a medias. No es exactamente... Sí, bueno, el ayuntamiento tenía presupuestado en los presupuestos de este año, presupuestamos 100.000 euros, porque no pudimos más, yo pedí más, pero en fin, hasta ahí llegó, contento de tener esos 100.000 euros y es verdad que la Dirección General de Comercio de la Junta, que todos los años también apoya al comercio palentino a través del ayuntamiento, ha aportado hace muy poco tiempo 50.000 euros y nosotros en la agencia pensamos que era el mejor sitio para apoyar esta campaña, ya lo hicimos el año pasado también con dinero de la Junta, y bueno, ellos también contentos porque ellos quieren que se haga en alguna actividad que ayude a nuestro comercio. Una de ellas son este tipo de bonos que ya te digo que hay en toda la región y en otras zonas de España. Entonces, pues también ellos contentos porque creen que multiplicamos el dinero, el dinero se queda en Palencia y al final esto es una rueda. Y hablando de empresas palentinas, perdona que también me está la morcilla, pero hay muchas buenas, buenísimas empresas palentinas que nos facilitan la vida todos los días. Siempre hablamos de lo malo, tenemos la mala costumbre aquí de quejarnos, de muchas cosas y de llorar, y eso está bien, hay que protestar, hay que pedir, pero hombre, yo afortunadamente en los últimos años he tenido contacto con muchas de ellas, muy innovadoras, muy potentes, no tienen necesariamente que ser grandes, pero sí muy actualizadas, trabajando aquí fuera de Palencia y fuera de España, entonces eso tenemos que sentirnos muy satisfechos y muy orgullosos. Si podemos y nos ayudan en alguna campaña, pues fenomenal, pero si no, oye, pues que les vaya muy bien porque son buenas. Bueno, plazo de inscripción para quienes se quieran apuntar, importante, porque sabemos el horizonte final, que yo dudo mucho de que se llegue a ese horizonte final, del 15 de diciembre, yo apostaría a que se acaba antes. Mucho. Porque ya ha ocurrido en anteriores ocasiones, pero bueno, ¿cuándo va a empezar la gente a poder hacer uso de la aplicación y empezar a hacer sus compras ya con esa bonificación, vamos a llamarla así, del 20%? Los comercios desde hoy, y para eso no hay límite de tiempo, siempre se pueden incorporar, porque se trata de una campaña a favor del comercio y por lo tanto no van a tener limitación de tiempo. Y luego, como clientes, a partir del día 13, ya nos podemos bajar la aplicación y luego, como en otras ediciones, te puedes bajar, tú pones 80, o sea, te puedes bajar 100 euros, 80 que tú pones, 20 que pone el ayuntamiento y empezar a gastarlos, 100 por semana, y esperemos que podamos seguir recargando la segunda semana y la tercera si hay dinero, hasta que se acabe. Pero sí que se deja mucho más tiempo para que la gente gaste el dinero, lógicamente, porque a lo mejor tú haces una descarga ahora y no te lo gastas de manera inmediata, y el plazo se cierra el 15 de diciembre. Claro, estaba pensando en el límite, porque claro, habrá gente que si puede, cambia todo lo que le pongan por delante, no está ese límite semanal, para que sea algo, vamos a decirlo así, para que se prolongue en el tiempo y sobre todo, que tenga posibilidad todo el mundo de llegar. Por eso se pone el límite, se pone el límite tanto a las personas como a los comercios. Los comercios tienen un límite de 12.500 euros y después de eso, evidentemente, ya no pueden admitir más ventas con este sistema, porque tiene que llegar para todos los comercios. Se pone un límite a las personas de 100 euros a la semana mientras dure, pues para que llegue al mayor número de gente posible, eso es lógico. Oye, yo sí sé de gente que ha llegado al límite de 100 euros a la semana. ¿Comercio que ha llegado a esos 12.500? También ha habido. También ha habido. Qué buena señal. Muy buena señal. Hay gente que se lo trabaja mucho, hay gente que se apunta y a ver lo que pasa, hay gente que se lo trabaja mucho en redes, motivando a sus clientes cada vez que entran y te van a pagar. Pues si tú les explicas que tienen la posibilidad en ese momento de pagar menos, pues evidentemente les estás ayudando a que se descarguen la aplicación, que luego además es tan sencilla que se la descargan allí mismo, porque es así de fácil. Sobre todo la gente más joven, eso lo arde. Es fantástico. Y los que no tienen ayuda. Bueno, y la gente mayor también. Y la gente mayor también. Lo hace bien. O sea, cada vez estamos más acostumbrados todos a utilizarlo, ¿no? Y eso que decías antes de los límites, pues también se estudió mucho en su día, porque ha habido mucho fraude. Aunque parezca difícil y largo de contar, pero a mí hubo muchas campañas, sobre todo, con bonos de papel y cosas de estas, donde había repeticiones, se usaban los bonos dos veces y tres, y también se tuvo mucho miedo al principio de no caer en eso, ¿no? ¿Cómo podíamos hacerlo? Pues a través de una aplicación, que está totalmente controlada, a través de unos límites que también están controlados. La Agencia de Desarrollo sabe, y Palencia de Abierto también, obviamente, cuánto gasta cada uno y dónde lo gasta y cuánto gana cada comercio. Eso no es para saber cosas de nadie, y además son datos privados que solo se saben para esta campaña. Pero sí es importante, porque canta enseguida si alguien se pasa de ese límite. Es importante. Claro, es que, a ver, si somos el país de la picalesca, por algo es. Entonces, no hay que ponerse lo peor necesariamente, pero ¿cómo es esto de espera lo mejor y prepárate para lo peor? Entonces, vamos a esperar que la gente responda que esto sea un éxito, pero hay que estar preparado para las triqueñuelas que siempre alguien intenta poner en marcha. Claro, la mayoría de la gente es gente maja, normal, que lo que quiere es ahorrarse un poco de dinero, y que si quiere comprarse algo dice, oye, pues voy a sacar 100 euros esta semana, 100 a la siguiente, 100 a la siguiente, y mira, ya me llega con eso y otro poco que ponga yo y tal. Pero siempre hay algún vangente por ahí que se quedaría con todo, si no hubiera límites. Yo estoy convencido, estoy convencido, y no, esto tratamos... Y a lo mejor para no usarlo, para tenerlo ahí en la saca. Claro, en la última campaña hubo 10.000 y pico palentinos que tenían la aplicación descargada y que la utilizaron 10.000 y pico personas, es mucha gente en Palencia, es un porcentaje muy elevado. Entonces, de eso se trata, de que la mayoría de los palentinos tengan acceso a ello, de que la mayoría de los comercios también tengan acceso a ello, y no nos olvidemos que esto no es ni una subvención a los palentinos, ni una subvención a los comercios. Es una campaña de promoción. Un incentivo. Un incentivo, efectivamente, un incentivo para que usted compre en Palencia, vea lo que tenemos, le guste, se quede, vuelva, pero no es una subvención. Quiere decir, a veces se puede sentir ofendido, oye, es que yo he tenido menos. No, ahí lo tienes, haz lo que quieras, pero hay unos límites, ¿ves? No es una subvención, hay unos límites para que todo el mundo tenga derecho también. Además, también es muy importante que se puedan comprar cosas no de 500 euros o de 1.000, sino también de 1.50. Eso es importante. Los bonos podían ser de 500, de 100, al final se ha decidido que fueran de 10, porque así tú te puedes ir también a tomarte, a comprarte un lapicero, por ejemplo, o a tomarte una caña, y puedes pagar con la cuenta de consumo. Detalle importante, por cierto, que no solo son establecimientos comerciales, que también son hosteleros, es que no todos, lo que hablamos, hay que estar pendiente, pero también es otra forma de incentivar el consumo. Yo lo que estaba pensando es, puede resultar un poco difícil de medir, de comparar con otros años, porque no es como el periodo antiguo periodo de rebajas. Las navidades, el mes de julio, digamos que no son unas fechas muy habituales de medir y comparar. Entonces, no sé si es complicado, entiendo, comparar con otros años para medir el impacto, pero seguro que las percepciones, las sensaciones entre el comercio, sobre todo, sí que puede dar pie a ver si está resultando como se quiere o no. Me refiero a si, por ejemplo, se consigue enganchar a clientes nuevos, como comentaba María José, si conseguimos atraer a gente nueva, si lo que hacemos es fidelizar a los que ya tenemos e incentivarles, ¿no?, para que compren más. Yo, sobre todo, nos movemos más por sensaciones, ¿no?, entiendo. Las dos cosas, lo estábamos comentando antes, fidelizar a los tuyos, evidentemente, que son los primeros que les vas a contar que está la cuenta de consumo. Y ya es muy bueno. Que ya es buenísimo, pero también, y además es curioso, la gente joven, que normalmente muchos compran por internet y demás, precisamente estos se los pueden descargar fantásticamente bien y entra a los comercios, porque tienen una motivación especial para hacerlo. Y entonces, sí, estamos captando gente joven que está muy bien que entren en los comercios y que vean que una muy buena manera de comprar es en el comercio pequeño. Entonces, es muy bueno. Y luego, la gente mayor, siempre va a haber una posibilidad de físico, pero no la utiliza nadie. No la utiliza nadie, ¿por qué? Porque es que es muy sencillo. Es lo que tenemos que poner, sobre todo, hacer mucho hincapié en esto. Es muy sencillo para los usuarios, es muy sencillo para los comerciantes. Entonces, una cosa tan básica hace que todo el mundo estemos encantados a la hora de la verdad de usarlo. ¿Es como usar el datáfono? Pues todo el mundo sabe cobrar por una tarjeta, ¿no? Pues si te lo descargas, igual. Es lo que decía Urbano, todos contentos, pues es que no puede haber una tarjeta mejor. Pues ojalá que vuelva a ser un éxito. Es decir, que se acabe lo más rápido posible, que será muy buena señal, pero no, tampoco. Pero no. Que le llegue a todo el mundo, que cuanto más mejor, no a toda la gente posible. Sí, se acaba pronto, es que ha llegado a todo el mundo. Ojalá que así sea y que volvamos a ver más campañas en esta línea, que será buena para el comercio valentino urbano. Bueno, José, muchas gracias a los dos por haber venido y por todo el esfuerzo que hay detrás de iniciativas como esta. Muchísimas gracias a vosotros por habernos traído. ¡Gracias! ¡Gracias!